El tamaño no es lo que importa. Mickey es un periquito doméstico que a pesar de sus reducidas dimensiones tiene grandes aptitudes para ser un buen deportista. Concretamente un magnífico lanzador. No hay objeto que se le resista, pero además Mickey observa atentamente cuál es la marca que alcanzan sus proyectiles. Para conseguir semejante maestría ha tenido que practicar a conciencia. Y cuando algo se le resiste, no cecen el empeño hasta conseguirlo. No es extraño que le quieran tanto.